Comienzan las primarias de los republicanos en New Hampshire. El expresidente Donald Trump aspira a vencer a su ex embajador ante la ONU, Nikki Haley, en un duelo que decidirá el resto de la carrera por la Casa Blanca. Trump aventaja a Haley por casi 20 puntos en las encuestas para esta segunda primaria. Voté por Trump. En los cuatro años que gobernó creo que hizo un gran trabajo. Sé que es bastante franco y a mucha gente no le gusta eso. A mí personalmente me gusta. No me gusta que me endulcen las cosas. Voy a votar por Nikki Haley. Necesitamos una mujer presidenta. Estoy emocionado porque nos va a dar la oportunidad de decirle al resto del país lo que sentimos. Si Haley reduce la distancia o gana en el estado donde los votantes no afiliados pueden sufragar, entonces quedaría bien posicionada para la próxima votación a finales de febrero en su estado de Carolina del Sur. Pero si el ex mandatario arrasa en New Hampshire, la ex gobernadora de Carolina del Sur tendrá muchas dificultades para recuperarse. La retirada este fin de semana del gobernador de Florida, Ron DeSantis, considerado tiempo atrás como el principal rival conservador de Trump, reduce la batalla de este martes a un duelo que se anuncia muy desigual. Trump, que busca ser reelecto a sus 77 años, cuenta con una base de seguidores fieles y ganó las primarias de Iowa el 15 de enero con una enorme ventaja sobre DeSantis y Haley, que quedó tercera.